¡Ya estamos de vuelta! Bueno, hemos hablado mucho de transparencia y huevo limpio. Me toca a mí echarme a un lado ahora y darle la oportunidad a Yomira John y a Rómulo Castro con la canción Como Bien de Amor. Siempre, como bien de amor, para amante ausente, como malteguiere, lo indiferente, como caminándome el pulso, sobándome el alma, murmurando ayeres, futuros, presentes. No olvido dónde nací, ni lo profundo que llevo, la certeza de quererte, quererte como te quiero. Cada hijo de esta tierra es mi bandera, cada una de sus hijas dignidad. Cuando te compran, cuando te venden, cuando te insultan, cuando lo intenten, Es tu bandera, nuestra bandera, juego limpio en Panamá. Bandera, bandera. Vuelvo a colorear memoria y desandar senderos, a recordar la gloria de los que cayeron. Pa' que estés aquí, pa' que estés entero, alerta, consciente, sensible y sincero. No olvido dónde nací, ni lo profundo que llevo, la certeza de quererte, quererte como te quiero. Cada hijo de esta tierra es mi bandera, cada una de sus hijas dignidad. Cuando te muevan, cuando te engañan, cuando te ignoran, cuando te saltan. Es tu bandera, nuestra bandera, juego limpio Panamá. La tierra es mi fue, a la tierra llobre beimá. Esto fue Proyecto criollo. Gracias, YoMira, por vestir e engalanar este programa con tu linda voz. Rómulo, tu talento, increíble ¿Qué se siente haber participado con nosotros hoy en Proyecto Criollo? ¿Qué les pareció la experiencia? ¡Oh, güey! Criolla, Rómulo Llegar a estar vinculado a un programa en el que se hace humor y se hace conciencia Bueno, y gracias también Revolucionando también, porque me parece que de las noches más agradables que he tenido en los últimos meses Es cuando veo este programa Y eso no me han pagado aquí Aquí no hay mano negra nada más Bueno, y gracias a toda la gente de Juego Limpio que nos acompañó hoy Quiero darle las gracias a la gente del Jave que siempre nos ha apoyado La gente de Artesanías del Pacífico Que, por cierto, tengo estos obsequios para ustedes A alguien que de repente, ¿no? Ese, ok A los dos Muchas gracias por todo, muchas gracias por acompañarnos Si les gustó Proyecto Criollo, recuerden que nos puedes escuchar de 4 a 5 de la tarde De lunes a viernes por RPC Radio Nos puedes seguir en nuestra cuenta de Twitter Arroba Proyecto Criollo En nuestra cuenta de Facebook En nuestro canal de YouTube En nuestra página web En fin, tiene miles de maneras Así que, hasta el próximo miércoles Oye, ¿por qué no le regalamos algo allá, en el más allá? A Don Che, hombre Que se nos fue Se nos adelantó Sí, muy triste, muy triste y dolorosa pérdida Y yo estoy encantada porque alguna vez Encantada de saber que en un momento antes De que sucediera este lamentable hecho Ya había llevado unos añitos haciendo homenajes A él, a este gran ratón Y dándole la vuelta al mundo con un arreglito sencillo Bueno, el mismo arreglo, pero le hicimos un cambiecito de letra Yo voy a aprovechar el pedacito Y nos vamos a ir directo a lo que la gente quiere oír Bueno, saludos Che, en versión Yomira Nos vemos el próximo miércoles A yo, Che Un hombre sencillo y un homenaje A ti y a todos los que se han ido Los que nos han revolucionado con su arte Con su música Con su sentimiento ¡Familia! Ay, cuando el hombre es cobarde La cobardía no le tarda Y cuando éste se acuerda Su corazón Ay, vibra y arde Ay, esperando que le guarde Un ángel ¡Lleos! Sus sentimientos Y Dios Desde el firmamento Siempre lo mantiene altivo Porque más vale un cobarde Ay, vivo Que veinte valientes muertos Y ese ratoncito De cualquier valla Sale un ratón Oye De cualquier valla Y se fue volando ese ratoncito De cualquier valla Sale un ratón Sale un ratón Oye De cualquier valla Y de cualquier valla A yo ¡Buen viaje!